La tortillera, la tortillera, la tortillera, la tortillera, la tortillera, la tortillera Este es un caso de la vida real, cosas que a ti también te pueden pasar Y yo que pensaba que me quemaba mi yard, escucha la historia Nacida por mi barrio se estaba corriendo, que mi yard me ponía los cuernos Con una yali, no lo estoy creyendo, que mi yard me ponía los cuernos Nacida por mi barrio se estaba corriendo, que mi yard me ponía los cuernos Con una yali, no lo estoy creyendo, que mi yard me ponía los cuernos Los géneres me comentaban que soy perardito, ella tiene un huevito buscando un culito Yo me reía y miraba para el piso, de corazón mi compa me hacía el ingreso Había mi friend que no la entendía, porque me dieron que la vieron en la esquina En un movimiento raro con la vecina, ella nada más se tocaba la boca Nacida por mi barrio se estaba corriendo, que mi yard me ponía los cuernos Con una yali, no lo estoy creyendo, que mi yard me ponía los cuernos Nacida por mi barrio se estaba corriendo, que mi yard me ponía los cuernos Con una yali, no lo estoy creyendo, que mi yard me ponía los cuernos Después ella me dijo que se iba para el gym y detrás de ella, mi compa me fui de corazón Me empecé a perseguir, de repente la recogió un carro Te lo juro ya que yo estábamos troceados, por eso que de una mi pistola fui cargando Y de la nada frenan en una casa y se baja un man con mi yard como si nada Ya yo tenía mi pistola cargada de una mi friend con tanta de bala Y de vida que no me asume por la ventana y como otra ya que tu crees que estaba haciendo Estaba haciendo tortillas para ponerse a vender en la esquina y aquí Estaba haciendo tortillas Y yo que pensaba que los cachos me ponía Bueno ahora me uní a la empresa, ahora vendemos emparedados, de queso, de jamón Hay chorizo, huevo, de todas clases, empanadas, pastelitos, así que tu puedes pedir Solo pide tu orden, hay a domicilio también Bueno ahora le pusimos nombre a la compañía, se llama Heraldito Express Tu sabes todo, Heraldito en el mar Aquí, tu sabes RR fue Panamá, la casa Máximo repel, todo el normalito, chiterito Sector musical, de aquí pa' Panamá 1 2 1 1 1 1 1 2